¿Qué pasa con los trabajadores venezolanos? ¿Qué pasa con los trabajadores venezolanos? Todos los más pobres tiraron beneficios de su gobierno en materia de vivienda, de salud, de educación y tienen miedo de que un cambio de gobierno podría resultar en que pierden estos beneficios. Entonces, seguirán votando por el presidente Maduro a pesar de los problemas económicos que conoce el país. O sea, la oposición a lo mejor no puede contar con el nivel de apoyo real que las encuestas le dan.